C5, ¿cómo estás Ignacio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Para informarte que en efecto me encuentro aquí en la terminal de la ruta 626 en el Parque Revolución sobre la calle de Pedro Moreno, donde en estos momentos pues llegan unidades de esta ruta con el anuncio del cobro de nueve pesos. Ellos argumentan que cuentan con una suspensión legal que les faculta a cobrar esta tarifa, sin embargo la Secretaría de Movilidad sostiene que esta es irregular, es ilegal y por esta razón están aplicando un operativo con varios policías viales, unidades de patrulla y encabezados por Gustavo Flores Delgadillo, quien es director de transporte público, justamente que está haciendo esta revisión en cada una de las unidades. La Secretaría de Movilidad también incluyó algunas unidades del Citren y de otras empresas justamente para reforzar el servicio, ya que algunas unidades el día de ayer fueron retiradas de la circulación y el día de hoy otras están siendo retiradas por el cobro irregular. Estamos con Gustavo Flores Delgadillo, director de transporte público, para que nos platique cuál es la situación en este momento de la ruta 626. Sí, desgraciadamente tenemos una situación lamentable en la cual transportistas bajo el modelo hombre camión pretenden cobrar una tarifa autorizada por el Comité Técnico Validador para el esquema de ruta empresa. No refieren que hubiera una suspensión que les otorga las facultades para cobrarlo, no tenemos en la Dirección General Jurídica ninguna suspensión que les faculte a ellos cobrar esta tarifa, es por eso que estamos llevando a cabo operativo para vigilar que algunas unidades de la ruta 626 están cobrando nueve pesos y algunas están cobrando siete, las que estén cobrando una tarifa distinta a la autorizada, pues estamos estableciendo el operativo para no permitir la circulación y con ello el menoscabo a la ciudadanía de que cobre una tarifa distinta a la autorizada y más dinero del que deben de pagar. De las unidades que ustedes han revisado, ¿cuántas cobran siete y cuántas nueve pesos? Prácticamente el 80% de la ruta está cobrando los nueve, o sea, la generalidad, algunos subrogatarios están cobrando siete, recordemos que ellos siguen trabajando bajo el modelo hombre camión, entonces algunos dueños de cada uno de los camiones toman la decisión de trabajar si acorde a la ley, algunos otros están trabajando con un tipo de estrategia, pero bueno, nos estamos revisando unidad por unidad para ver que esta situación se mantenga conforme lo marca el reglamento. Vemos incluso que algunas traen ya el anuncio de que están cobrando nueve pesos con una calca. ¿Ustedes se están llevando las unidades que están comprobando que cobran nueve pesos? Sí, estamos llevando a cabo una verificación, estamos validando que además de calcamonías, también tengan boletaje y demás situaciones, la propia gente que va descendiendo, estamos en un punto que es terminal de base, que mucha gente baja para trasbordar hacia el tren o sube. Sí, 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 sí. ...de la Dirección de Transporte Público por medio de Gustavo Flores Delgadillo, director de esta área, con este operativo que será permanente todo el día. En este momento, como escuchamos, son siete las unidades que ya han sido justamente llevadas al torralón, aplicándoles en este momento la sanción respectiva, y ya en efecto observamos unidades, sobre todo del CITREN, estas unidades rojas que dan el servicio de la estación Juárez del Tren Ligero hacia Periférico, que están justamente trabajando en forma de refuerzo. Es mi reporte aquí desde el Parque Revolución, en la terminal de la Ruta 626. Nacho, nada más, ¿cuántas unidades son las que están siendo retiradas de circulación? Y la otra parte, esta ruta... ...notarista distinta, ya con evidencias, con boletaje, con pruebas, con testimonios de ciudadanos que están siendo, ahora sí, creadoras de la sanción administrativa. Y con estas naciones y unidades, digamos, levantadas, ¿se está afectando el pasaje? ¿Ustedes están asignando unidades de otras empresas? Sí, ya tenemos el apoyo de lo que es el CITREN, el religero, que nos está mandando unidades de pre-tren, de tren, para poder cubrir estos derroteros, estas unidades que están siendo de baja, y también ya está incorporando algunas de servicios y transporte y algunas otras rutas que van a estar trabajando de manera permanente mientras tengamos prestaciones al turismo. ¿Algo más que quieras agregarlos? Nada más con manifestar a la ciudadanía que estaremos estableciendo el compromiso que tenemos de acuerdo a lo que nos mandó hasta la ley de verificar que las rutas de transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara o de todo el estado cobren la tarifa que tienen autorizada. Así que al día de hoy, si se sustituyó con esta, haremos lo mismo en cualquier otra ruta que se pudiera presentar para poder preservar que cada uno trabaje con la tarifa autorizada, independientemente de que ésta sea autorizada en siete, sea autorizada en nueve, o en el caso del lujo, sea de doce. Pero cada uno debe trabajar con la tarifa que le corresponde. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí tienes la postura de la Dirección de Transporte Público por medio de Gustavo Flores Delgadillo, director de esta área, con este operativo que será permanente todo el día. En este momento, como escuchamos, son siete las unidades que ya han sido justamente llevadas al corralón, aplicándoles en este momento la sanción respectiva. Y ya en efecto observamos unidades, sobre todo del CITREN, estas unidades rojas que dan el servicio de la estación Juárez del Tren Ligero hacia Periférico, que están justamente trabajando en forma de refuerzo. Es mi reporte aquí desde el Parque Revolución, en la terminal de la ruta 626. Nacho, nada más, ¿cuántas unidades son las que están siendo retiradas de circulación? Y la otra parte, esta ruta es una de las que estaban bajo algunos procedimientos por la suspensión del servicio en el paro camionero que hubo hace unas semanas, ¿no? Así es, Sonia. Esta ruta tiene 34 unidades a lo largo de todo su recorrido. En este momento, siete son las que han sido sancionadas. El día de ayer, y de ello también dimos cuenta, fueron seis las unidades que fueron decomisadas o llevadas justamente al corralón por diversas anomalías en su funcionamiento. De tal forma que hasta este momento estamos hablando de que de las 34 unidades, once ya están siendo sancionadas, siete de ellas por cobrar nueve pesos. Y en efecto, como comenta Sonia, esta ruta fue de las que participó en forma activa en el paro de hace algunas semanas y tiene algunos procedimientos legales abiertos justamente para el retiro de concesiones, pero como sabemos, son procesos que son tardados. Y en este momento, hasta donde tenemos conocimiento, no se han, digamos, confirmado el retiro de concesiones que se abrió por haber participado del paro en la ocasión anterior. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Buen día. Hasta luego. Gracias. Seguimos pendientes de lo que suceda en torno...